que yo siento que no se puede tomar casi nada en serio que los personajes resucitan siempre, que los autores cuando no saben qué hacer viajan en el tiempo al pasado y se soluciona todo mágicamente Tremenda referencia a un Tokio Ojalá Tokio fuera el único pero ya me he comido dos o tres este año ¿Creéis que como lo de Sakira, lo de Dark, va por Tokio Revengers? No sé, no me queda claro No me ha quedado claro No, tío Pero si te dijera que aún con todo y sabiendo que fue de los peores mangas que he leído en mi vida y que me parece malísimo, pero a unos niveles abominables, es como una comida basura que disfruto que a mí me gusta Tokio Revengers Te lo has leído todo Yo hasta el para el último arco, lo de las tres que se llama el último tramo me parece en plan a ver, la serie en sí misma era abominado o sea, desde el primer momento era una pedazo de mierda o sea, las cosas como son pero Tiene cosas buenas Tiene cosas buenas Pero ese último arco me parece tan excesivamente innecesario y me enfadó tanto que os lo juro manchó lo poco que podía llegar a disfrutar porque al fin y al cabo era súper adictivo De hecho, el vídeo que hice de Tokio Revengers Se deja leer Se deja leer Claro, claro El vídeo que hice de Tokio Revengers se titulaba Debería odiarte pero no puedo O sea, era en plan Eres una mierda Te sacas cada cosa de la manga pero no tiene ningún sentido Y aún así Pum, siguiente capítulo Pum, siguiente capítulo Es que es como como limpio No sé No sé si es porque tiene poco texto o porque los los dibujos son muy grandes o algo así pero daba gusto leerlo Sabías que algo iba mal pero no podías parar Pero le ha pasado factura a ese final, ¿eh? Porque la segunda temporada está yendo fatal Realmente no está causando O sea, ¿quién habrá de la segunda temporada de Tokio Revengers? Mira, yo dije Lo mejor Claro, tal cual Yo dije, la voy a ver porque mira, Tokio Revengers es una mierda pero viene el Black Dragons que es literalmente mi parte favorita y la de muchos que han leído en manga Lo mejor de todo Tokio Revengers Lo mejor, venga Me empieza la segunda Tío, tanta pereza O sea, es como que cada vez que pensaba en volver a Tokio Revengers me inundaba tanta agonía que el otro día le di play al primer capítulo y lo salté al final para ver el opening y lo quité El opening está bueno El opening está bien El opening está guay No, pues ese final yo de verdad al final lo afrontamos con otra perspectiva y ya lo veíamos porque yo lo leía aquí en Twitch como una comedia la comedia de la semana y la verdad es que muchas de las mejores risas que tuve el año pasado vinieron de Tokio Revengers eso es una cosa que yo recomiendo no como una obra en serio pero quien se quiera echar unas risas locas, locas, locas el último arco de Tokio Revengers es un pick fiction absoluto en ese sentido es una putísima barbaridad Uno de mis paneles favoritos del mundo del manga está por ejemplo yo que sé el de los astronautas en Chainsaw Man tal está Eren por encima del muro y demás y luego el de ¿cómo se llamaba tío? el pibe este de Latam que ponía boom 12 años South no sé qué South Terano 12 años un pavo 2 metros 10 tatuado boom mazadísimo ese fue una cosa la verdad yo spam rancio yo tengo un vídeo con los 20 paneles más demenciales de Tokio Revengers recomendadísimo uno que a mí me flipa es que no sé si lo llegaste a ver creo que no porque ocurre más tarde pero cuando dicen literalmente el verdadero premio son los amigos que hicimos por el camino o sea esa frase aparece textualmente en el manga tal cual sin alteraciones no estoy mintiendo la frase desde el principio hasta el final el verdadero premio son los mejores amigos que hicimos por el camino ese panel es brutal tío es sin matar a un vagabundo es como lo mejor que ha dejado a Tokio Reven Dios mío los impulsos oscuros es una barbaridad yo creo que eso con leer un manga instantáneamente yo es un manga o sea hace tiempo que no leo un manga estoy así leyendo las páginas y hago como y me como río un poco ¿sabes? porque normalmente te flipas te ríes o sea si estás en tu puta casa aunque te haga mucha gracia aunque te emocione estás callado pero fue el primero que miré así como alrededor diciendo ¿esto qué es? ¿qué me estás contando? es que es mágico es que es hasta terapéutico o sea a mí me gusta pero por los motivos por los que no debería gustar pero es increíble porque viene cada semana el podcast a decir es que Tokio Revengir es cada vez peor pero se lo sigue viendo al día no falla episodio que sale está ahí leyendo y ahora terminó y sé que el autor está sacando unos capítulos extra que a nadie le importan y yo quiero que los traduzcan porque quiero seguir quiero mi quiero mi heroína que en Waku y en Joyer hasta la muerte TERO 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 TROS TERO の TERO ników TERO 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 IN